El primer proyecto que estamos entregando ahora en la mañana es la construcción de aulas de la unidad educativa Hernán Silesuazo. Tiene un monto de 124.673 bolivianos. Como pueden ver es una obra de lo que es la etapa de hormigón armado, obra gruesa. Entonces en una siguiente fase seguramente ya el consejo escolar van a insertar más dinero en su POA para que se pueda hacer la conclusión de la misma. La segunda obra es en la zona de San Felipe de Seque, el sector 8. Se está construyendo un enmallado de una cancha de fútbol. Entonces esto es una obra igual que es en la parte exterior que se está haciendo todo el perímetro de la cancha.